¡Idiota! 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 Te lo digo a la cara, te lo digo a la cara Te lo digo a la cara y no me mires así Eres un idiota, cabezita y estoy haciendo corota de ti De tus amigos, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela y de tu gente Y que nadie te hace caso, y que nadie te comprende Y que mamá no te quiere, y que papá no te quiere Y que nadie te da un beso, y que nadie te acaricia Eres un idiota porque nadie te la toca ¿No será que eres un cabezota? Yo juraría que sí ¿No será que eres un poco idiota? Por una mano delante y otra mano detrás Idiota Te lo digo a la cara, te lo digo a la cara, te lo digo a la cara Te lo digo a la cara, te lo digo a la cara, te lo digo a la cara Te lo digo a la cara, te lo digo a la cara